Bueno, pues estamos aquí en Miami, en uno de los sitios más bonitos que podemos visitar, en la Key Biscay. Y nada, os quiero decir un poquito mi opinión sobre aquí el Chevrolet Bolt y a ver qué me ha parecido y qué particularidades le encuentro respecto a los coches que encontramos en Europa. Pues para mí lo más importante que tiene este coche, que es totalmente eléctrico, 100% eléctrico y es muy asequible. Lo podéis encontrar más o menos por unos 36.000 dólares. Una diferencia que encuentro muy grande cuando vengo aquí es que los coches aquí en Estados Unidos son muy grandes, porque aquí obviamente el combustible es mucho más barato que en Europa y aunque gaste más no pasa nada. Pero ahora se está introduciendo este modelo que aunque por fuera lo podéis ver pequeño, pero por dentro tiene muchísimo espacio. Bueno, pues la tendencia ahora mismo a nivel mundial es encaminar un poco el mercado a los coches híbridos y finalmente a los eléctricos. Y Chevrolet es uno de los pioneros sacando este modelo que es completamente eléctrico. Bueno, pues me he querido meter dentro para que veáis el diseño tan moderno que tiene, elegante y sobre todo súper cómodo y muy amplio. Por fuera puede parecer chico de tamaño, pero por dentro tiene una capacidad bastante grande como podéis ver. Y algo muy importante, que si estás apurado y tienes prisa, con una carga de tan solo 60 minutos puedes recorrer 90 millas. Y con una carga completa tenemos un alcance de 238 millas. Y tenemos sistemas de carga ultra rápidos que son los externos y luego tenemos las cargas dentro del hogar. Bueno, como veis no os he mentido, yo soy una persona alta y tengo total espacio para estar aquí. Luego tiene reposabrazos, tiene para meter la bebida, muy importante para que no se nos derrame. Tenemos cargador del USB, que bueno, con los teléfonos de hoy en día es muy importante, siempre andamos sin batería. Y un tapizado en dos colores, un modelo sencillo y elegante. Bueno, pues mirad la pantalla que tenemos tan grande, para que se pueda ver muy bien incluso mientras vamos conduciendo. Tenemos aquí las prestaciones que da el coche, tenemos la hora, tiene USB, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, aquí para la música, radio... Un equipamiento muy completo y sobre todo muy cómodo. Aquí tenemos, nos indica los kilovatios que está consumiendo, las millas que nos quedan hasta la siguiente carga, la velocidad y las indicaciones de manejo. Y sabéis lo que más me gusta, el botoncito de power. Sencillo, y en un momentito apagamos y encendemos el coche. Rápido, cómodo y sencillo. Que por cierto no hace absolutamente nada de ruido porque es eléctrico. Bueno, os voy a enseñar una parte muy importante de los coches, para mí. Repito. Oye, no puedo abrir. No abre. Ah, vale, espera, vale, el bolete. Muy espacioso, tiene 56 pies cúbicos. Y también tiene debajo otro compartimento. Que aquí también caben más cosas. Este es el cable para cargar el coche en casa, para el cargador de casa. Bueno, pues como veis, amplio y muy cómodo. Bueno, y ahora os voy a hablar de la parte que mejor conocemos las mujeres. El motor. Bueno, no, estoy de broma porque este coche obviamente no tiene motor porque es eléctrico. Tiene absolutamente todo el equipamiento eléctrico. Bueno, y no os dejéis engañar por el tamaño del coche porque aunque lo veáis pequeño, tiene 200 caballos de fuerza y puede alcanzar la velocidad de 0 a 60 millas en tan solo 6,5 segundos. Bueno chicos, pues espero haberos ayudado con mi opinión y mi punto de vista del Chevrolet Volt EB. Y yo ahora me voy a hacer lo que he venido a hacer a Miami, broncearme, ir a la playa y disfrutar de este tiempo. Un besito desde La Conquista TV. Nos vemos en destination. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo, espér Bear. Gracias por ver el video.